La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que trae la paz La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que trae la paz Eres tu Jesús, mi amigo Eres tu Jesús, mi camino Nunca dejaré de alabarte Y mi corazón entregarte La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que trae la paz La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que trae la paz Eres tu Jesús, mi amigo Eres tu Jesús, mi camino Nunca dejaré de alabarte Y mi corazón entregarte Refresca mi alma Refresca mi alma Me das la paz Y me das la paz Refresca mi alma Refresca mi alma Me das la paz La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que trae la paz La lluvia desciende en este lugar Son gotas de gracia que trae la paz Eres tu Jesús, mi amor Eres tu Jesús, mi amigo Eres tu Jesús, mi camino Eres tu Jesús, mi camino Eres tu Jesús, mi amor 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 ¡Gracias!